mínimo o nulo de que mejoren el síndrome fibromiágico, pero sí tienen su efecto para mejorar el sueño o el inicio del sueño y sobre todo la ansiedad. En los tratamientos hormonales su nivel de evidencia también es nulo y solo la hormona de crecimiento mejora los puntos dolorosos, el cansancio y el índice de FIQ, el cuestionario de impacto de la fibromiácea. Los estados de los receptores de la dopamina, igual, siendo la dopamina la que controla las descargas de adrenalina responsable de las alteraciones del sueño, tienen su eficacia en ello y entonces tenemos el remipexol y que mejora el dolor, la fatiga, la capacidad funcional, el estado general del paciente y es seguro y bien torreado. Si se tiene la suerte que se tolere, pues no todos los pacientes toleran, como bien lo puedan conocer. Combinados, se pueden combinar con antiinflamatorios, si es el caso por la presencia de alguna otra enfermedad en el que estos sean eficaces, o con analgésicos, o con antidepresivos, o antiepilépticos. El bloqueado del receptor 5H3 es teme color y es un agonista de la serotonina. Los tratamientos antidepresivos con el IMAO o la mitazepina pueden ser eficaces para la depresión mayor, pero no son, o es muy propio para el dolor crónico, pero en el síndrome fibromiágico no tienen una diferencia contrastada en ensayos clínicos. Los dispositivos de estimulación transcraneal corriente, con corriente continuo, hay otros con la estimulación transcraneal magnética repetitiva, que se aplica 10 minutos más que el anterior, y el de estímulos con impulsos neuronales complejos, que se aplica durante 40 minutos diarios, con la aplicación de unos cascos, que es un poco más cómodo para el paciente, y como con todo, pues bueno, tienen sus alivios y a ella quien no le hace nada. El programa hablaba, nos decía de lo que sabemos y lo que necesitamos saber para la fibromialgia, para el tratamiento de la fibromialgia. Lo que necesitamos saber es la respuesta o la solución a los problemas que plantea el síndrome fibromiágico, y empezando por la aceptación o no del proceso de todos los implicados, sean pacientes, sea personal sanitario, sean las administraciones públicas a los diversos niveles, ese es el primer paso que hay que dar para poder resolver, aceptar la presencia de una enfermedad en el proceso. Si no se acepta, difícilmente se va a resolver. El desconocimiento del síndrome fibromialgico por parte del profesional médico, hoy en día y hace muchos años, debe ser imposible, puesto que se estudia en la carrera, se da en el último año de carrera, en la asignatura de patología médica, en la parte de reumatología. Las dificultades que hay en el conocimiento a fondo de esa antipatogenia, y la ausencia de pruebas diagnósticas que nos puedan facilitar, como en otros procesos, un diagnóstico concreto, también complica la situación. Bueno, las características de las enfermedades variadas y lo exageradas, lo he puesto entre comillas, para que no se me ofendan ustedes, no solo exageradas, lo que pasa es que ante los ojos de las personas que no estén al tanto de esto, que no lo conozcan, sean familiares, compañeros de trabajo, amigos, lo verán exagerados y lo verán como una locura. Entonces, pues, esas características tan variopintas de la enfermedad son un mismo problema que hay que intentar conseguir. Tratar esos síntomas, esa variedad de síntomas, también dificulta, dado que es más sencillo tratarlo en una nota 15. La mera existencia de la multiplicidad de terapias ya es un índice de que la eficacia es moderada o escasa. Pero bueno, es lo que hay, hay que atenerse a ello y procurar estrujar y sacar el máximo posible de lo que tenemos. Todos estos problemas, todos estos datos previos originan, como bien conocen ustedes, por desgracia, una enorme, una mala calidad de vida, no es natural, en cualquiera de sus aspectos, conlleva un, saben ustedes, la enorme cantidad, la gran cantidad de pruebas que se les hace, visitas, idas y venidas, todo eso son bajas laborales, todo eso son dinero que se emplea y, lógicamente, los encargados de salvaguardar ese dinero rechazan todo lo que sea el damo, pero no hay otro remedio. Las administraciones públicas deben emplearlo y deben emplearlo bien para poder intentar mejorar a este tipo de pacientes. Y luego hay un posible o probable trato deficiente al paciente que no, por parte de algunas personas con las que están relacionadas, que no necesariamente tiene que ser solo en personas sanitarias, sino también en las personas que lo rodean a uno mismo. Como decía el director gerente del hospital, hay que procurar, o sea, el hospital tiene que ser, estar al servicio del paciente y procurar que estén a su casa y que puedan venir, como es natural, y ser atendidos, como Dios manda, a todos los niveles. Así es que, nada más, señores y señores, muchas gracias por su atención. He estado encantado de volver a charlar con ustedes y esperemos que pasemos un buen día con las jornadas correspondientes, con la violencia de las ponencias. Muchas gracias, señor presidente. El siguiente ponente, por favor, José Francisco Tinao.